Cuando empieza un amor Los huecos que había antes Hay un sitio y un espacio Nuestra geografía Para recorrerla luego Con la fantasía Cuando empieza un amor La búsqueda se inicia Y la complicidad Es una fuerza viva Hay un lenguaje nuevo Que te acaricia adentro Un niño y una mirada Un universo interno Cuando empieza un amor No existe lastimera Una presencia llega Por fin llena tus horas Cuando empieza un amor Un beso te hace fuerte Y lo que te apasiona Es un detalle simple Se usa más lo nuestro Prefiero tuyo mío Y todo es compartirlo Con un alma sincera Corren por tus venas Las sensaciones bellas Y ese calor extraño Tiene que ver muy claro Cuando empieza un amor Tu corazón se agita Y no puedes ver muy claro La vida es infinita Cuando empieza un amor 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 Gracias por ver el video.